La palabra tiene la palabra el diputado Fernández Patry para completar el tiempo. Muchas gracias, señor Presidente. Sin duda que en una sociedad democrática los servicios públicos proporcionan una redistribución igualitaria de la riqueza. Y la Constitución Nacional cuando habla de coparticipación nos dice que se contemplarán criterios objetivos de reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida, igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estamos hablando del NEA, donde está el 10% de la población argentina, una región que ha sido olvidada por políticas centralistas, salvo la provincia de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, pudimos ser provincia recién en la década de 1950. Hasta ese momento, desde Buenos Aires, se elegían las autoridades y se decidía sobre el destino de nuestros pueblos. Sin duda que tenemos los índices de menor desarrollo de la Argentina y necesitamos que sean contempladas, así como para la Patagonia el gas es esencial en el invierno, la energía eléctrica es esencial en el verano para esta región. Por eso también pedimos que tengamos estas tarifas diferenciadas. Tenemos que poner un límite al mercado. El economista Roque y uno de los padres espirituales de la economía social del mercado alemana y precursor de la tercera vía en la economía decía que no fue la economía de mercado lo que no funcionó, fueron las estructuras que debían enmarcarlo las que cedieron. La crisis social es un hundimiento de los diques que debían contener al mercado. Los argentinos sabemos de esto y nos preguntamos por qué una vez más recorremos el mismo camino de dejar desprotegidos a millones de argentinos con estas medidas protectoras de las ganancias de los privados y reductoras de los ingresos del Estado mediante la pretensión de eliminar impuestos y con ello seguir reduciendo la capacidad operativa estatal. Voy terminando, señor Presidente, simplemente decirle que una cooperativa de la ciudad de Formosa que con igual consumo en enero del 17 a febrero del 2018 tuvo un aumento del 20% del costo laboral y un aumento del 182% de la factura en los servicios públicos. Esto está afectando no sólo a las familias, no sólo a los usuarios, está afectando al tejido productivo del NEA y por supuesto de todo el país. Es por ello que pedirnos menos impuestos a provincias como Formosa donde las tarifas a los usuarios domiciliarios no tienen impuestos provinciales, ya estamos haciendo un esfuerzo importante aportando a la patria. Ahora le estamos pidiendo a todos que nos acompañen y estoy seguro que estoy hablando en nombre del pueblo del NEA y de los legisladores que aquí representan a Misiones, a Chaco, a Formosa y a Corrientes. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.